Gracias por la presentación, por la invitación, por haber contado contigo este año en estas jornadas que de año en año sé que van dejando un rastro de aprendizaje, no sólo de exposición, sino realmente un rastro de aprendizaje que sé que es muy valorado y que va dando a este lugar una especie de lugar común para mucha gente. Con lo cual, a pesar de las fechas tan malas, final de curso, los que estamos aquí arrastrando exámenes hasta el final, me apeteció mucho venir y estoy muy contenta de estar aquí con vosotros. En este además, como entrelazamiento entre dos intervenciones, que como veréis, ya sólo por el título de mi intervención, la producir el espacio en blanco, pues ya casi la podríais empezar a deducir de muchas de las cosas que ha dicho Peter Palme en la primera parte de la tarde. Si nos volvemos a poner en ese cruceo que ha descrito también, y que de sólo de imaginarlo produce no sólo claustrofobia, sino náuseas, es decir, viene de dentro también el efecto que produce la descripción de ese mundo contemplástico, que me ha gustado mucho la expresión. Pues si nos ponemos ahí otra vez o hacemos de ese mundo burbuja, nuestra situación, de ese espacio saturado, nuestra situación compartida, pues quizá la necesidad de un título como producir el espacio en blanco, pues ya se ve claramente donde apunta. Y lo que espero es que quizá sirva para articular también más allá de la implosión o de la suspensión o de esas figuras de sobramiento de las que ha hablado Peter Palme, otras formas posibles de combinar, de articular con esa manera de producir interrupciones, vacuolas, de espacios en suspensión, quizá que apunten hacia su articulación y hacia una cierta idea de un ritmo común en esa producción de espacios en blanco o de interrupciones como veremos. Yo quería partir de una anécdota también, ya os contaré muy breve, bueno, una anécdota, un comentario de un amigo profesor de creación audiovisual que creo que además disciplina compartida por muchos de los que estáis aquí, que hace poco me comentaba que se encontraba con que sus estudiantes no sabían partir de la página en blanco, no se sabían relacionar con la página en blanco porque partían ya siempre del menú de opciones del software de edición. Entonces el software de edición y sus múltiples posibilidades ya estaba en su cabeza hasta tal punto que ya presentaban sus proyectos partiendo de las posibilidades que tiene ese menú y entonces a partir de ellas confeccionaban sus creaciones, sus imaginarios, sus historias. Y me contaba casi el acto de violencia que tenía que hacer sobre ellos y sobre su mundo de posibilidades saturadas para arrancar desde ahí la mente, los imaginarios y los deseos y ponerlos frente a un cuaderno. Incluso les tenía que arrancar la máquina de las manos, la computadora, y ponerlos ante un cuaderno de verdad, de papel, donde no hay ni menús de opciones ni efectos predeterminados con los que maquillar nuestra vida capturada bajo efectos especiales. Entonces, a mí cuando me contó eso, me hizo pensar, claro, el trabajo en el campo de la filosofía, del texto, de la relación con la lectura y la escritura, con el concepto, pero me resonó con la misma dificultad, aunque no esté esa idea tan clara del menú de opciones del software de edición, pero bueno, también pasa, ¿no? Como hay que violentar para romper esa dependencia respecto a las posibilidades predeterminadas, que en el caso, por ejemplo, del señal de filosofía sería qué autores puedo comentar y cómo los puedo relacionar. Y te viene un alumno y te dice yo voy a combinar Foucault con Tararín. Y te dice, ¿por qué? ¿Por qué? Es decir, ¿qué problema hay en eso? ¿Qué vacío se ha abierto ahí que necesita ser recorrido? ¿Qué intervalo de deseo, de necesidad, de preocupaciones, de inquietud se ha abierto ahí para que tú tengas que ir hasta tu go, o hasta nadie, o hasta ti mismo, o hasta a encontrar esa palabra que necesitabas encontrar? Bueno, pues eso es de lo que me gustaría hablar, ¿no? Cómo conquistar la página en blanco, o en qué sentido, porque también voy a cuestionar un poco la idea misma de página en blanco, en cierta medida, ¿en qué sentido puede haber para nosotros hoy páginas en blanco o espacios en blanco? Eso es un poco la problemática a la que me gustaría dedicar una breve reflexión para acabar, habiendo partido esta imagen, con una breve presentación de esta práctica de pensamiento visual y de pensamiento situado en la hoja en blanco como único material de partida, que es lo que estamos haciendo desde hace tres años la gente que más o menos nos movemos en torno a Spain Blank, Spain Blank significa en catalán espacio en blanco también, un proyecto colectivo de pensamiento crítico y experimental que hace más de doce años que dura, que ha generado, que ha reposado, que se ha invisibilizado y ha circulado por experiencias muy diversas a lo largo de estos años, pero que en estos últimos tres ha tomado un cierto cuerpo, un cuerpo muy ligero, muy mínimo, muy homeopático, pero muy insistente en torno a la propuesta del presentiment. Presentiment catalán significa presentimiento. Aquí tenéis la página de todos los presentimientos que está pinchado en castellano, está también en catalán, en euskera y en inglés, lo digo para los que sois de fuera, también están todos, gracias a la brevedad por esta vez, del texto con el que jugamos, los podemos traducir a múltiples idiomas y por lo tanto también están en inglés. Por lo tanto, partiendo de la anécdota de este amigo profesor con su violencia sobre los estudiantes para arrancarlos del menú de opciones del software de edición para ir a la hoja o a la página en blanco y para llegar finalmente a este ejercicio situado a esta práctica en la que estamos actualmente embarcados los de España en blanco, pues voy a desarrollar una serie de ideas acerca de este problema, cómo conquistar el espacio en blanco, cómo producir el espacio en blanco en nuestro mundo contemporáneo, en ese barco saturado, en ese mundo burbuja, en el que estamos continuamente asediados. Yo no diría por él nada es posible, yo lo llamaría por una cárcel de posibles, son los posibles encarcelados entre los que sólo podemos escoger sin poder ni hundir el barco, sin poder, sin afuera. Entonces, pasaré por tres puntos para situarnos un poco. Primero, una pequeña reflexión acerca de la idea de página en blanco como mito de la modernidad, y aquí me apoyaré en algunas de las reflexiones de Michel Desertaux en la invención de lo cotidiano acerca de la escritura y la página en blanco como mito de la modernidad. En segundo lugar, hablaré de cómo pensar el espacio en blanco más allá de la página en blanco, que es el gran mito de la modernidad, y me acercaré más a una idea de intervalo, y aquí es donde retomaré parte de las ideas de Lefebvre en el libro conocido La producción del espacio. Y finalmente, aterrizaré en estos presentiments y en su relación con la toma de plazas que desde 2011 hacia aquí, que es el mismo espacio-tiempo del que nacen los presentiments, sería como la concreción, la encarnación de esa conquista del espacio en blanco como intervalo y como ritmo a partir del cual podemos pensar otra espacialidad y otra temporalidad. Podríamos decir muy esquemáticamente, no es la única ni la definición posible, pero que uno de los aspectos con los que podríamos definir o describir eso que llamamos modernidad, es precisamente la de un espacio y un tiempo que está por escribir. Es un tiempo y un espacio, o una relación con el espacio y el tiempo en el que se entiende que lo que acontece y que nosotros mismos como actores de ese espacio-tiempo está por escribir. Es decir, que la modernidad sería ese espacio, ese tiempo que se escribe a sí mismo, que se da a sí mismo como tarea y cuya tarea principal es escribirse a sí mismo. Eso tiene dos figuras muy claras, la idea de futuro, con todos los derivados que tiene la idea de futuro, progreso, el horizonte, la teleología, etcétera, etcétera. Es decir, el futuro como esa direccionalidad de un tiempo que está por escribir y que se escribe a sí mismo y la página en blanco como instancia, como institución casi de eso que es escribirse a sí misma, la propia modernidad. Si la modernidad es un espacio-tiempo que se escribe a sí mismo, podríamos decir también que si de alguna manera podemos pensar el fin de la modernidad, y no creo que solo se pueda decir desde ahí, pero si de alguna manera podemos definir también el fin de la modernidad, sería precisamente como cancelación de la página en blanco, como saturación, cancelación de esa posibilidad de escribirse en ese tiempo a sí mismo, o sea, imposibilidad de escribirse a sí mismo por cancelación de la página en blanco, por cancelación también del futuro como dimensión temporal de esa página en blanco. Michel de Sertó, muy conocido sobre todo por ese libro sobre Mayol 68 de la toma de palabra, pero también por sus distintos trabajos sobre esos modos de hacer, que son muy bonitos, los modos de hacer, las artes de hacer, que van describiendo desde la antropología, desde la sociología, desde ya incluso fuera de todos estos marcos de disciplinas, los modos como nos hacemos, como nos escribimos, como andamos, como cocinamos, como nos hablamos en nuestras sociedades, dedica en el primer volumen de la Invención de lo Cotidiano, que se titula precisamente Las Artes de Hacer o Los Modos de Hacer, un capítulo bastante significativo al escribir, iba a decir a la escritura, pero no es a la escritura, es al escribir, al infinitivo escribir, a la actividad de escribir y la sitúa precisamente como esa actividad, como esa práctica mítica, moderna, que consiste en producir texto y en producir a la sociedad misma como texto. Esta idea conocida por todos nosotros y le dada hasta casi el paroxismo por todos nosotros de que digamos a la sociedad misma y todas sus instituciones son texto y nada más que texto que está por producir y por escribir. Esa es la raíz fundamental de esa práctica mítica moderna que sería el escribir. Dice también Michel de Sertó que es la actividad concreta que consiste en construir desde un espacio propio la página, un texto que tiene poder sobre la exterioridad de la que se haya aislado. y ahora voy a desgranar esta frase en sus elementos. Dice es una actividad en telequia una actividad concreta que consiste en construir el elemento constructivo de ese constructivismo del texto consiste en construir desde un espacio propio y aquí es donde va a venir la importancia de la página en blanco como es el lugar separado y apropiado desde donde a realizar esa actividad concreta la página construir que un texto que tiene poder sobre la exterioridad de la que se haya aislado. Este es el tercer elemento la separación ese movimiento de distanciamiento y de conquista de la página en blanco se hacen vistas a desde ahí conquistar un lugar desde donde transformar la realidad de la que previamente se ha aislado. Por lo tanto esa actividad concreta del escribir se compone de tres elementos fundamentales si analizamos esta frase el primero obviamente la página en blanco la página en blanco como ese espacio propio decía M. de Sertó un espacio que se conquista como lugar de producción del sujeto y para el sujeto que se adueña ahí de sí mismo es el sujeto de su capacidad de construir una realidad ahí en ese espacio separado. La página en blanco por lo tanto se 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 inventa o se conquista o se genera en realidad como un espacio de desencantamiento dice Michel de Sertó de desencantamiento de las ambigüedades del mundo es una manera de conjurar las ambigüedades de la realidad para disponer de un espacio liso de un espacio sin sombra de una luz que no proyecta sombras que no deja refugios que no tiene relieves y por lo tanto es un espacio también de por un lado podríamos decir de absoluta libertad pero a precio de desencantar al mundo de sus ambigüedades y surge es el efecto de una mediación o de una operación de separación es un lugar aparte es un lugar una instancia que se separa de esa misma realidad y que como decía se ofrece como el espacio el lugar de dominio del sujeto sobre un objeto un objeto desdoblado en el que está por un lado su propia escritura ese mundo construido aparte en la página en blanco y esa realidad sobre la que se proyecta o sobre la que espera tener efectos y estos son los otros dos elementos del escribir como actividad concreta el texto y la realidad exterior o la realidad que está más allá de la página en blanco el texto dice es una práctica itinerante los pies de los que hablaba Peter Palantes es una práctica itinerante el texto se mueve se avanza itinerante dice progresiva y regulada porque el lenguaje es una institución regular aunque tenga sus desvíos y sus y sus y sus propias y sus propios fallos es una actividad regulada que compone el artefacto de otro mundo otra gran idea moderna la relación con el mundo desde la idea de otro mundo heredada también de nuestra de nuestro sustrato religioso pero que queda instituido laifizado también en la modernidad a través de esa idea de que el sujeto lo que hace es construir otro mundo en el mundo la gran topía del occidente moderno es fabricar el mundo de cero y fabricar el mundo de cero es lo que la idea de espacio en blanco como eje de coordenadas liso que vacía absolutamente al mundo de sus relieves de sus sombras de sus vínculos y de sus relaciones permite pensar esta es realmente la fuerza de la página en blanco como mito moderno en el que el sujeto se instituye como soberano y como constructor creador de un mundo desde cero y de un mundo de otro mundo en este mundo aquí podemos pensar por ejemplo no me voy a extender en ello pero es interesante situar ahí en esa ambivalencia de la escritura como práctica mítica moderna todas las la importancia que tienen estos tiempos modernos o de la primera modernidad la alfabetización la alfabetización es algo que hemos olvidado en nuestro pequeño y cercano mundo pero es algo muy importante y que también recoge esta doble cara de la escritura y de la página en blanco por un lado obviamente la alfabetización es una práctica de emancipación y de autonomía de las clases condenadas a la ignorancia por las clases dominantes pero a la vez también sabemos que la alfabetización es una práctica de incorporación a esa actividad regulada codificada y atravesada por esa nueva institución de un sujeto productor de un mundo textualizado y de un mundo mediatizado por lo tanto por una determinada cultura y por sus formas de productividad no solo por sus contenidos sino por su forma de instituir la productividad misma por lo tanto solo lo apunto pero cuando a veces pensamos la alfabetización desde esa imagen tan romántica de ir a alfabetizar a los condenados a la ignorancia la alfabetización es también la incorporación de todas nuestras subjetividades a ese dispositivo moderno de la escritura podríamos decir que la famosa separación y distancia y la dualización sujeto objeto de la modernidad olvida muchas veces cuando solo la presentamos en su en su en su dualidad olvida esa mediación de la página en blanco el sujeto se puede separar de las ambigüedades de la realidad de sus relaciones en sombra en relación inmediata con la realidad si se puede situar en otro lugar es porque de alguna manera ha construido ese otro lugar y ese otro lugar en el fondo es esa página en blanco en el espacio es esa idea de futuro en el tiempo por lo tanto para concluir este punto la página en blanco sí hemos perdido la página en blanco seguramente página en blanco que es matriz de la creatividad a la vez que es matriz del productivismo de la productividad capitalista y colonizadora conquistadora conquistador no sólo no sólo domina sino que arrasa aquello que domina y también podríamos decir ahí desde esa doble matriz creadora y productivista también esa esa misma página en blanco es la matriz de una idea tan moderna como la idea de revolución la revolución precisamente responde a este esquema desde un doble nivel muy claro por un lado las revoluciones modernas han sido aquellas que primero se escriben y después se hacen esto lo decía Robespierre muy bien decía la virtud estaban los libros de filosofía nosotros la hemos puesto en el gobierno de las naciones y hemos seguido actuando así producción de teoría revolucionaria acción revolucionaria esa dualidad de que la revolución primero se escribe y después se hace y a otro nivel la idea de revolución también es hija de esta misma práctica mítica del escribir porque lleva hasta el final esta idea de una sociedad entera que se constituye en página en blanco respecto a su pasado para escribirse de nuevo a sí misma sería la idea llevada hasta su extremo de esa misma modernidad como espacio y tiempo que se escribe a sí mismo la idea de revolución desde ahí la pérdida de la página en blanco ya se ha vuelto un poco más compleja ya no hemos atravesado esa nostalgia de la libre creatividad para ver todo lo que implica esa esa matriz por lo tanto podríamos decir que la fin o una de las caras de ese fin de la modernidad del que hablábamos no es sólo el de la cancelación de la página en blanco por su saturación colonización y captura de todos los posibles bajo esa burbuja asfixiante sino que también la podemos ver desde el otro lado también de alguna manera estamos en los umbrales en las lindes en los márgenes de un cierto fin de la modernidad por la crisis y desbordamiento de ese mismo sujeto moderno que se había constituido como soberano de ese mundo por escribir y por construir desde la ficción de la página en blanco y eso es ahora lo que en este segundo punto me gustaría abordar entonces ahí quizá la pérdida de la página en blanco no nos sume o no nos condena a la nostalgia sino que nos permite ir más allá asumirnos ya no como de algún modo como sujetos modernos desposeídos de nuestra ficción de otro mundo y podemos aterrizar con nuestros cuerpos en este mundo y ver desde ahí como podemos pensar a la conquista la producción la apertura más bien de espacios en blanco ya no desde el modelo moderno desde la matriz moderna de la página en blanco como institución en esta línea en este en este último libro mío que hablaba carlas un mundo común yo proponía una imagen muy conocida retomada por mucha gente yo la retomaba a partir de la de los escritos y de las prácticas y de los dibujos de Fernández de Ligny que me gusta mucho y que siempre sabe a quien tengo muy ahí muy ahí porque no no lo considero ni quiero considerarlo objeto ni de conocimiento ni de estudio sino que está ahí haciendo sus derivas y sus balsas y sus recorridos extraños de desbordamiento precisamente de la página escrita de la página saturada del lenguaje codificado hasta el punto de haber llegado a estar solo acompañado de esos cuerpos que no pueden hablar correctamente los autistas con los que Berigny el pedagogo francés se dedicó tantos años en los bosques de la Sedén pero un poco retomando esa figura en el mundo común hablaba de este desbordamiento en los márgenes de la página totalmente escrita y saturada de nuestro mundo como una práctica que consistiría en inacabar lo acabado ante un mundo acabado ante las cárceles de lo posible en el crucero donde todo está previsto en ese mundo acabado inacabar lo acabado inacabar más que inventar otro barco otro mundo otra página en blanco inacabar es decir deshacer por sus márgenes descoser en sus costuras desaturar lo saturado en esas prácticas digamos de apertura de líneas de fuga de desbordamiento en los márgenes de la página en blanco y ya no desde el anhelo de la separación y de la soberanía sino desde ese aprendizaje de la proximidad como nos acercamos de nuevo al mundo ya no desde la separación por lo tanto de la conciencia que escribe y proyecta su mundo sino desde un cuerpo que descubre su intercorporalidad y desde ahí desborda los códigos de la página saturada desde ahí en el mundo común yo recorría de alguna manera los relieves redescubiertos de ese mundo que queríamos liso para volverlo a hacer de nuevo y descubrir los relieves de ese mundo es lo que a lo que yo llamaba pues un poco una crítica un pensamiento crítico encarnado que no puede verlo todo la página no es lisa en el mundo ni por lo tanto que debe desarrollar una visión periférica y no frontal la frontalidad es también el imaginario de ese sujeto puesto delante de su página en blanco siempre aquí yo aquí ya no sé muy bien qué está pasando hay que mover el cuerpo hay que girar la cabeza hay que dar un paso atrás hay que acercarse para ver mejor todo eso serían digamos los recorridos en territorios concretos como la educación el arte y determinados conceptos filosóficos voy recorriendo en las páginas del mundo común y que en un plano más ontológico correspondería a una cierta lo que llamo un poco al final del libro a una ontología del inacabamiento en el que ser es ser inacabado y ser es ser continuado en otra la ontología de la sustancia de esa larga tradición en la que hemos pensado el ser y después el mundo como una esfera completa cerrada totalizada esa bola de parménides de esa sustancia aristotélica que es pura forma y ese mundo finalmente convertido en un planeta redondo y cada vez más pequeño en el que nos asfixiamos de posibles pues contra eso una ontología del inacabamiento en el que ser es ser inacabado en el que ser es ser continuado un poco es el territorio en el que se mueve una respuesta un desvío respecto a esa otra configuración del sujeto y de su mirada de su aspiración a representar el mundo desde la página en blanco para escribir para dibujar para hacer lo que sea en ella y su voluntaria acción sobre el mundo representar transformar desde ese lugar para desplazarse hacia una política y una estética más centradas en la atención y en el trato en el cómo atendemos y a qué atendemos de esa realidad con relieves de la que no lo podemos ver todo en la que el cuerpo está implicado y cómo tratamos con ello el debo tratar que yo creo que es interesante de repensar desde una teoría de la acción capaz de ir más allá de ese sujeto moderno y agotado pasa que digamos todo esto que pasaba mucho por redescubrir los vínculos la intercorporalidad los relieves el despertar en los vínculos que es una frase muy bonita de Merleau-Ponty que retomo hace poco alguien me preguntaba en un grupo de lectura que se hizo ahora hace poco en el espacio de contrabando de Barcelona una chica me preguntaría pero ahora nos hemos quedado pegados al mundo estamos ahí hemos despertado en los vínculos hemos redescubierto hemos reaprendido a ver el mundo desde ese cuerpo implicado hemos aprendido a decir nosotros etcétera etcétera me decía esta chica pero desde ahí como se reabre la distancia desde ahí como se diríamos en el lenguaje como se conquista el espacio en blanco esa posibilidad siempre necesaria de poder romper porque una cosa es despertar en los vínculos pero también hay que poder romper y seguir rompiendo las ataduras entonces no todo vínculo es bueno cuando es atadura entonces cómo despertar en los vínculos pero cómo romper las ataduras que es parte necesaria de la vida el pensamiento crítico y de la posibilidad de atender de tratar y de estar en el mundo de otra manera y esta es un poco la cuestión con la que me gustaría dar un paso vamos adelante respecto a cosas que ya había escrito y que será a la que ahora dedicaré unos minutos más en la tercera parte de esta exposición que ya os había anunciado que va un poco de la mano y de ciertas lecturas de algunos de los pasajes y momentos del libro de la Efebra la producción del espacio que además podemos aprovechar que ha sido reeditado y bien reeditado por Capitán Suín que era un libro que había desaparecido de 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 circulación y que es una suerte que vuelva a estar a mano y bien editado Efebra en la línea que ya había hecho Merleau-Ponty en los años 40 y que curiosamente yo no sé responder por qué si alguien lo sabe me lo explique porque es un misterio Efebra no cita ni una sola vez en todo el libro de la producción del espacio y eso seguro que tiene que ver con algo que no solamente conceptual y filosófico es decir ahí debe haber algún otro tipo de razón porque es inexplicable que el capítulo dedicado al espacio de fenomenología de la perfección no aparezca en ninguno de sus aspectos en todo el libro de Efebra pero bueno Efebra retoma en los años 60 algo que ya se había hecho desde otras disciplinas que había hecho el propio Merleau-Ponty que es la crítica al espacio geométrico la crítica al espacio geométrico entendido como medio vacío disponible la idea que todos tenemos en la cabeza de espacio como espacio contenedor donde están las cosas y el espacio está antes que las cosas y que nosotros entramos en esta sala como si esto ya fuera espacio antes de que nosotros tuviéramos relación con él pues esta idea del espacio geométrico como medio vacío disponible como contenedor de objetos es la concepción del espacio que ha sido criticada contestada desde distintas disciplinas y que la filosofía quizá muy tarde respecto a otros lenguajes recoge de manera muy clara a partir de los años 40 60 de una manera esto dentro del campo de la filosofía contemporánea y ahí Lefebvre enuncia esa tesis tan conocida que dice que el espacio pone entre paréntesis social es un producto entre paréntesis social o sea el espacio es un producto más específicamente el espacio social es un producto social a ver si solo nos quedamos en esta tesis podemos decir wow otro productivista ¿no? aquí todo lo producimos nosotros todo lo construimos nosotros y también el espacio no es más que nuestro producto y nuestra construcción pero entramos en el libro y no viene a decir exactamente esto analiza como el espacio es un producto social que es resultado de un conjunto dice él de prácticas sociales de representaciones del espacio y de espacios de representación son tres planos que no voy a analizar ahora pero que los sitúa que no solo un constructo es el resultado de un conjunto de prácticas sociales que articulan lo que dice en el espacio percibido de representaciones del espacio que articulan lo que llama él el espacio planificado y finalmente de espacios de representación que articulan lo que él llama el espacio vivido y en esos tres planos espacio percibido planificado y vivido prácticas sociales representaciones del espacio espacios de representación se desprendería el espacio como espacio social como producto social pero entonces añade y todo esto no es fruto de una conciencia o de una actividad así digamos de la conciencia del sujeto sino que esto tiene su punto de partida y su destino en el cuerpo el que hace esto todo esto es de conjunto de prácticas es el cuerpo dice que no ocupa el espacio sino que crea el espacio no ocupa el espacio sino que crea el espacio y dice cada cuerpo vivo es un espacio y tiene un espacio cada cuerpo vivo es un espacio no está en el espacio es un espacio y tiene un espacio pero lo tiene desde una doble relación por la que produce y es producido porque si es espacio también el cuerpo mismo es producido por las relaciones en las que se enreda podríamos decir coloquialmente o en las que se incorpora si hablamos desde ese cuerpo y por eso dice por eso la historia del espacio implica una historia del cuerpo una historia del espacio implica una historia del cuerpo solo desde ahí podemos pensar y pensarnos como espacio y desde el espacio entonces desde ahí que es también un poco el lugar en el que obviamente Merleau Ponti sitúa también la relación del cuerpo con el espacio y es el lugar desde el que yo retomo también la espacialidad del mundo común se desprenden ideas interesantes y leído a través del EFEBRE se abren también algunas pistas más allá voy a recoger cuatro pistas que me parecen interesantes para entender este otro espacio que no es el de la página en blanco del sujeto moderno sino el de la espacialidad de ese cuerpo que produce y es producido por el espacio dice recojo algunas ideas que creo que son interesantes de recoger la primera dice el cuerpo tiene una inteligencia que distingue pero no separa el espacio y el tiempo distingue pero no separa el espacio y el tiempo ejemplo toma el ejemplo el tronco de un árbol el tronco de un árbol recoge en su configuración en su forma espacio y tiempo de manera claramente dibujada nosotros también somos así aunque nos cueste más de ver pero obviamente somos espacio y tiempo no confusos pero sí relacionados de una manera clara y dice por eso une también lo cíclico y lo lineal en un ritmo creativo al futuro antes hablamos la página en blanco proyectada como tiempo se convertía en la idea lineal del tiempo típica de la historicidad moderna teleológica que proyecta el blanco hacia adelante lo que está por escribir es lo que está más adelante es progresivo desde el cuerpo lo lineal y lo cíclico se combinan se conjugan en un ritmo en un ritmo creativo que es el ritmo de la vida el ritmo que va desde los pies que se mueven hasta el corazón que late hasta el movimiento íntimo de las células del cuerpo por lo tanto el cuerpo es ritmo e intervalo ese cuerpo que ya no es objeto que ya no es un objeto que ocupa el espacio es ritmo e intervalo es dentro y fuera de sí mismo dentro y fuera de sí mismo por lo tanto es también intervalo como espacio intercorporal no hay cuerpo si no hay cuerpo sin espacio no hay cuerpo sin relación con otros cuerpos que no quiere decir con otras personas con otros elementos en los que entra en relación y genera esa espacialidad y entonces ahí dice dice la teoría del espacio describe y analiza texturas es una idea muy bonita pero la textura es táctil la textura es eso que podemos los relieves de los que yo hablaba antes la textura ya lejos lejos que nos hemos ido del espacio geométrico como contenedor como eje de coordenadas donde localizar objetos dice la teoría del espacio describe y analiza texturas hemos pasado la forma de la conceptualización del espacio geométrico al espacio como textura y entonces añade saltando un fragmento dice analiza espacios blancos y entre paréntesis aclara el contraste entre una ausencia y una presencia espacios blancos ya no es por sí mismo nada es el contraste entre una ausencia y una presencia márgenes y desde ahí redes y tramas que tienen un sentido vivido que debe ser alzado sin alterarlo hasta un nivel conceptual o sea lo que está proponiendo como teoría del espacio ya desde ese cuerpo como punto de partida y destino de toda esta cialidad es precisamente el análisis de textura de espacios blancos es decir de contrastes entre ausencias y presencias de márgenes de redes de tramas que tienen un sentido vivido y que ese sentido vivido es para ser alzado sin alterarlo a un nivel conceptual esta es la idea de esa otra espacialidad que nace o que se hace pensable desde ese desde el cuerpo desde ese cuerpo vivo que es espacio y que tiene un espacio es interesante como en ese momento cuando está hablando de estas cosas Leferro incorpora la voz de un filósofo al que se refiere como un filósofo budista no le pone nombre y que yo sepa espero que el libro en castellano que es el que he visto recientemente esté bien editado pero en la edición castellana no hay nota al pie la voz del filósofo budista viene de no se sabe donde cosa muy occidental el filósofo budista dice y lo cita como resumiendolo ahora quiero ir a ver la edición original a ver que pasa con ese texto pero ahí hay una voz de un filósofo budista que dice para reafirmar lo que Leferro está proponiendo dice no nosotros los orientales no pensamos en principio en la distancia que separan unos objetos de otros de otros como la medida de ese distanciamiento la distancia entre un objeto y otro no la pensamos como la medida de este distanciamiento y dice el espacio no está jamás vacío siempre posee una significación la percepción de los intervalos aquí utiliza se supone el filósofo budista esta palabra la percepción de los intervalos pone en juego todo nuestro cuerpo esta es la frase que me interesa la percepción de los intervalos pone en juego todo nuestro cuerpo esto remite a muchas nociones del pensamiento y de las prácticas escénicas también por ejemplo orientales es esa concepción del espacio siempre como espacio significativo no es nunca un contenedor hay un término hay muchos términos pero hay un término japonés que es ma ma es precisamente esta idea de intervalo que es a la vez espacial y temporal es el intervalo que puede ser duración que puede ser distancia que puede ser distancia entre dos presencias en el espacio y en el tiempo porque es la distancia que relaciona por lo tanto es también la distancia que puede ser recorrida por ejemplo en los dos contendientes de un arte marcial plantados uno frente a otro esa distancia no es la de un contenedor vacío esa distancia es la relación y esa relación es espacial y temporal porque el movimiento del cuerpo del uno hacia el otro es a la vez temporal y espacial pero más también por ejemplo el escenario donde en el teatro japonés aparece se genera se abre se da con la presencia quieta del actor que no hace nada el no hacer de la presencia escénica en muchas prácticas teatrales orientales precisamente ese no hacer es el que hace el espacio y es el que genera sentido y significado toda esa idea del vacío como articulación del vacío como relación y a la vez como intervalo espacial y temporal que tiene muchos matices si buscáis cualquier definición en internet poniendo más listas de posibles sentidos de ese que siempre incorpora el vacío y la relación finalmente el intervalo yo creo que tenemos una palabra bastante acertada en nuestras lenguas para decir ese mal el intervalo porque también el intervalo para nosotros es el intervalo musical es el intervalo que genera un ritmo es el intervalo que da sentido y como dice Leferro en esta frase tan 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 bonita es desde el budista citado por Leferro en esta frase tan bonita la percepción de los intervalos pone en juego todo nuestro cuerpo esta es una idea importante que creo que nos puede servir para pensar el espacio en blanco el ir más allá de la saturación y de la cárcel de los posibles sin recurrir de nuevo a la nostalgia o al deseo de la página en blanco lo que dice Leferro a partir de ahí es que lo que ha hecho el espacio social en su desarrollo ya que es medio libro de desarrollo de cómo se ha ido articulando el espacio social finalmente en un espacio abstracto mercantil etcétera etcétera en un espacio del capitalismo es haber desbordado haber codificado haber capturado precisamente esas texturas esas tramas esos intervalos esos espacios en blanco sometiéndolos a la autoridad de saberes positivos a críticos que producen finalmente el silencio de los usuarios el silencio de los usuarios podríamos imaginar de nuevo los navegantes en ese barco absolutamente reactivos a las propuestas continuas de actividad sin poder de ningún modo relacionarse con ese con ese barco olvidando incluso que están en un barco ese puro ese puro estar contenidos atrapados en ese espacio social producido por la cancelación ya no de la página en blanco sino de los intervalos de las distancias significativas de los ritmos por los que somos cuerpo y por los que y por los que vivimos el tercer punto de este recorrido no en el orden del libro en el orden lógico de lo que intenta creo decir Lefebvre o por lo menos a mí me sirve para pensar dice desde ahí desde esa cancelación de la textura del espacio como textura desde ahí dice contra los signos y ahora cito contra los signos del no cuerpo que serían los que acaban componiendo este espacio social abstracto contra los signos del no cuerpo los signos del cuerpo se yerden o sea rebelión erguirse levantarse contra los signos del no cuerpo los signos del cuerpo se yerden entonces el mismo retoma una frase de Octavio Paz y dice la historia del cuerpo en la fase final de la cultura de Occidente es la de sus rebeliones la historia del cuerpo en la fase final de la cultura de Occidente es la de sus rebeliones y aquí podemos situar esta frase a este nivel de lo que está de esta teoría del espacio de la que está hablando Lefebvre y no sólo en el plano de la liberación concreta de los cuerpos en determinados contextos dice el cuerpo carnal se subleva y no se trata de una vuelta a lo arcaico o llamada a lo antropológico se trata de nuestro cuerpo actual nuestro cuerpo desdeñado absorbido hecho añicos por la imagen quizá los que se dedicáis a estas cosas lo podéis discutir o no o intentar pensar qué significa eso hecho añicos por la imagen dice o mejor dicho omitido un cuerpo omitido no es una rebelión política dice Lefebvre es una sublevación elemental y mundial y y esa sublevación consiste en esto en esta en esta rebelión no tanto de los cuerpos anatómicos sino como dice de los signos del cuerpo contra los signos del no cuerpo y por lo tanto la propuesta final es una reapropiación del cuerpo ligada a una reapropiación del espacio forma parte integrante de todo proyecto revolucionario hoy en día esa reapropiación termino que hoy vuelve a estar muy activo entre nosotros utilizamos continuamente como ahora aterrizaremos en las plazas esa idea de reapropiarnos de la vida de los cuerpos del espacio de lo público etcétera etcétera en un sentido que ya no es propietario la reapropiación no es la propiedad la reapropiación es precisamente la sustracción de eso que había sido apropiado dominado desde otros códigos y desde otros espacios y dice finalmente el Ezebra una revolución que no da lugar a un nuevo espacio no llega a realizar todo su potencial cambiar la vida cambiar la sociedad nada significan estos anhelos sin la producción de un espacio apropiado y creo que es interesante recordar o quedarnos con esta frase cuando hoy también en nuestros contextos estamos ya no solo en las plazas sino abriendo otros territorios en los que relacionarnos con lo político cuando aparece por primera vez tras muchos años por aquí pues la idea de intervenir en el espacio electoral en el espacio institucional en el espacio lo que significa eso y cómo hacerlo de tal manera que cada paso en esa revolución de los cuerpos que se reapropian de su verdadera trama y espacialidad realmente generen el espacio apropiado y no se suban a un mal barco en el que finalmente asfixiarse todo esto para Ezebra además significa a esta revolución ir más allá de la filosofía superar el límite de la filosofía que es el límite de la superación de la separación sujeto-objeto yo creo que ahí hay mucha más filosofía que la que depende de la separación sujeto-objeto porque por suerte la filosofía no se dice en singular y por lo tanto hay un combate filosófico un combate del pensamiento un verdadero combate filosófico por librar en esa revolución de los cuerpos y para convertirlos realmente en un lugar desde donde producir otra espacialidad lo que sí que dice quizá tiene que ver con la filosofía de su tiempo y sus consecuencias hasta hoy dice el cuerpo tiene que ser la base y el fundamento más allá de la filosofía y aclarar más allá del discurso y de la teoría del discurso ahí sí que ese límite de lo discursivo en lo filosófico de lo textual en lo filosófico quizá sí que debe ser ya desbordado por esos cuerpos que se alzan contra los signos del no cuerpo y esto significa última consigna producir el espacio de la especie humana como obra colectiva el espacio planetario como soporte social de una vida cotidiana transformada abierta a las múltiples posibilidades esas múltiples posibilidades ya no son las cárceles de lo posible es precisamente eso que desde los intervalos que se abren desde esas relaciones que se tejen desde ese espacio hecho trama y no contenedor de nosotros mismos como objetos o como soberanos de su dominio podemos descubrir esas otras posibilidades creo que en eso de algo en algo de eso estamos este libro tiene muchos años han pasado han pasado muchas cosas pero seguimos de algún modo en ese desafío en ese desafío por no volvernos a constituir en soberanos de nuestro futuro y de nuestra página en blanco desde donde proyectar construir y dominar otro mundo sino en ese aprendizaje más frágil muchas veces vulnerable pero insistente y persistente que es el de y por eso hay la cuestión del ritmo insistente y persistente de crear otro espacio y otra temporalidad no fuera del mundo no más allá de la página sino reconfigurando el espacio y el tiempo de las presencias y de las ausencias que serían precisamente la posibilidad de abrir intervalos de abrir espacio de posibilidades a reconfigurar el espacio de las presencias y de las ausencias respecto a los llenos y los vacíos del capital antes cuando hemos visto esta mañana el proyecto de nitrato y teníamos ese desierto vaciado agotado explotado extraído por las fuerzas del capitalismo extractivo y el lleno y el lleno de la psiqui lleno lleno de valor lleno de capital lleno de color lleno de deseo como su otra cara ese lleno y ese vacío son los llenos y los vacíos del capital que podríamos mapear y destruir toda una geografía dibujar toda una geografía de esos llenos y de esos vacíos llenos que nos asfixian vacíos que nos arrasan y nos destruyen contra ello reconfigurar las presencias y las ausencias en espacios hechos trama en espacios trama en espacios de intervalos que mejor imagen que las plazas para pensar una concreción de esto yo creo que lo que lo que lo que se ha abierto también de una forma ritmada desde desde 2011 en nuestra experiencia más más cercana y cercana no lo digo en un sentido territorial solamente sino cercana a ese espacio y tiempo vivido que algunos hemos vivido y muchos que viven en esta misma ciudad quizá no han vivido o sea en ese sentido cercano en ese creo que esa espacialidad de las o sea ese espacio tiempo que han marcado las 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 plazas y las plazas como posibilidad de abrir un vacío que ya no es el vacío contenedor del capital sino que es la apertura del intervalo en el que aparecen presencias que dicen presencias son cuerpos son vidas son tiempo son personas son palabras son deseos son relaciones que ocupan esas plazas con esa otra presencia creo que realmente es una clara imagen de lo que estoy intentando decir y van más allá para mí lo podemos discutir van más allá del tiempo del acontecimiento el acontecimiento con el que nos hemos acostumbrado o hemos aprendido a pensar lo político más allá de la historicidad de la tecnología esa revolucionaria de la página en blanco del futuro habíamos pasado a esa política de la excepcionalidad el acontecimiento que rompe el tiempo que rompe el espacio que abre una posibilidad de algo otro radicalmente otro las plazas no son eso no es el acontecimiento al que del que de algún modo tendremos que estar a la altura es el modelo mayo 68 tal como se ha elaborado después por sus filósofos y sus pensadores y relatores las plazas son son un latido son un intervalo persistente crean un ritmo y un ritmo no solo temporal un ritmo espacial y temporal se abren se cierran están ahí no están se vuelve a circular se vuelven a ocupar y en ese ritmo vivible y no solo de algún modo marcado por su intensidad digamos es como la señal mínima de esa otra vida que va tejiéndose a través de la ciudad y no solo rompiéndola a su posibilidad de ser completamente otra desde ahí desde donde se puede hablar de unos tiempos lentos como se ha hecho y se ha reivindicado desde las plazas vamos lentos porque vamos lejos no solo no es la lentitud como tal es la lentitud de lo insistente volveremos volveremos es esa lentitud no es el ir precaridamente despacio es esa otra temporalidad de la multiplicación de los tiempos de la insistencia de la repetición del ritmo y con eso que no me quiero agarrar porque digamos apelo a a a a cierta comunidad de experiencia en lo que lo que estoy diciendo y como se puede situar esto respecto a lo a los a la análisis que he propuesto del espacio con esto creo que tiene mucho que ver este trabajo en el que estamos también trabajando o embarcados o relacionándonos y que tiene que ver con una elaboración otra de la página en blanco no como lugar de enunciación de un discurso sobre el mundo sino como una pequeña herramienta con la cual desde la cual relacionarnos con eso que se da con eso que pasa con eso en lo que estamos embarcados de manera continua y discontinua genera trama pero cada hoja es cada hoja en el tiempo porque esto hace tres años o dos años que late que genera que presente pues se trata de esto del presentimiento esos presentimientos que nacen como intervalos que interrumpen el sentido común que interrumpen la unidad del mundo que interrumpen las burbujas en las que nos asfixiamos que abren agujeros desde ese presentir y que lo hacen como decía desde ese tiempo rítmico y desde ese espacio de intervalos que inacaba volviendo a esa idea del inacabar inacaba deshace abre los contornos de lo pensable y de lo representable y del discurso mismo como en el fondo lugar de dominio y de soberanía sobre la realidad del mundo el presentiment y con esto acabo el presentiment nació con las plazas o de las plazas precisamente porque necesitábamos o sentimos que si no no podíamos seguir escribiendo es no poder hacer no poder seguir haciendo eso que hacíamos porque los tiempos de la escritura digamos discursiva no se adecuaban a la espacialidad y a la temporalidad que habían abierto las plazas es decir desde Spine Blanc los que nos conocéis o los que conocéis un poco los materiales que hemos ido elaborando desde años son materiales lentos pero lentos en un sentido de cocción lenta son escasos la web puede estar parada un año y la gente piensa que hemos muerto y estamos ahí en células vivientes y dormidas pero digamos que había ese lugar de retirada que tenía muchas veces el discurso y en el fondo es un esfuerzo por formalizar por acabar por dar una forma acabada a eso que se puede decir y a eso que se puede vivir de golpe en las en las plazas hubo un boom editorial no sé si recordáis justo en el 15M yo hablo de las plazas porque no me quiero referir solo al 15M de hace tres años es decir no ha dejado de latir eso que empezó en 2011 hubo un boom editorial y todos los que más o menos nos relacionamos con la escritura fuimos asediados por todo tipo de editoriales que pedían hacer un libro hacer un no sé qué y nosotros también pues nuestros editoriales cercanas nos decían bueno ahora es el momento de escribir y además coincide tanto con tantas cosas que habéis dicho el aronimato nos vimos no pudimos esa quiebra es que ahora este no es el lugar desde donde desde donde podemos relacionarnos con eso esta digamos esta institución libro artículo discurso eso no nos sirve pero eso no fue previamente conocido nos pasaba no llegábamos nunca y fueron saliendo libros y libros y nosotros inoperantes absolutos no llegábamos a hacer el nuestro y decimos bueno es que no nos es que no es lo que nos sirve para pensar y pensarnos para respirar con esto que está pasando y de ahí de esa imposibilidad del libro nació el presentimiento entonces es realmente deshacer el libro y situarlo en el tiempo esta es la última la 36 pues en dos años 36 hojas que van que van volando es la hoja volante también nos gustaba esa idea de la hoja volante que vuela que es ligera que es capaz de llevarse consigo una idea a medio nacer idea que además se puede expresar visual y textualmente pero no solo visual y textualmente sino que cada una de ellas componen un conjunto de relaciones en cada hoja y lo importante también cada hoja es inacabada porque necesita de las demás esta idea de la serialidad de la periodicidad serialidad en el espacio o ser periodicidad en el tiempo que va generando sus relaciones y que hace que cada presentiment sea un presentiment en su singularidad pero el presentiment como publicación o como espacio de pensamiento es el conjunto inacabado de aquello que se va pensando viviendo y expresando a lo largo de este tiempo de impas de este tiempo abierto de este tiempo en el que estamos entonces aquí tenéis lo podéis mirar vosotros mismos en la web del presentiment punto net punto net todos los todos los presentiments y bueno quizá para situar un poco el punto de partida que dio nacimiento a este otro modo de pensar en el espacio y en el tiempo esa reapropiación del espacio y del cuerpo del que hablaba Lefebvre creo que aquí se expresa bastante bien es un pensamiento que se pone en un cuerpo que empieza a presentir algo que siente que es verdad presiento la hora y presiento que ha llegado la hora pero no sé muy bien de qué hace frío clavado siempre a este suelo húmedo no estoy en la página en blanco no estoy en la lista estoy con este frío clavado a este suelo húmedo con los pies en la tierra en la humedad presiento que la realidad es más que nunca un inmenso complot criminal una maquinación estúpida y tenebrosa la línea del horizonte ese horizonte ese futuro eso que está por escribir se ha convertido en una soga de la que cuelgan los cuerpos de los diez suicidados cada día en España la cifra oficial muy poco divulgada de los suicidios por año hay por día en España así como se acumula la riqueza se acumula también la miseria donde ambas reinan se destruye con insistencia lo digno las palabras y las cosas se han separado nada significa nada y un nuevo primer ministro se parece al anterior como un policía se parece a otro policía pero yo estoy vivo ese cuerpo que se pone ahí y ese pero que destruye esa representación de la realidad un murmullo hecho de gritos interrumpe el hilo musical con el que nos atan ese hilo musical del crucero esa saturación alguien tomará la palabra alguien que somos todas no sé y vuelve la primera persona si hay alternativa la idea de posibilidad de otro mundo de una página por escribir no sé si hay alternativa pero presiento que sí existe una bifurcación y esta es un poco la idea cuando el cuerpo se pone ahí con los pies en la tierra húmeda cuando dice todo esto es así pero yo estoy vivo y estoy aquí ese cuerpo que se hace espacio y espacializa otra relación con la realidad ahí se abre una bifurcación ahí los posibles ya no son el menú del software de esos chicos que tienen todos los efectos especiales con los que maquillar su vida ni son todas las actividades de un crucero cada tarde sino que es una bifurcación y una bifurcación no es un menú de opciones rompe el mundo rompe la realidad abre la necesidad de una relación significativa con eso que se plantea y que se abre ha llegado la hora significa que estamos ya en esta bifurcación cada día siento con más fuerza que mis presentimientos son verdad mis presentimientos no cuáles serán no cómo cómo empezarán a tomar a expresarse y a dar a tejer esa trama de bifurcaciones y de relaciones que ya no son homogéneas que no son intercambiables entre sí como no son las opciones de un menú sino que abren en cada caso un camino que se bifurca una decisión una relación de intervalo significativa y no y no arbitraria con la que relacionarse esto es un poco la idea y a partir de ahí se abren pues todo un juego de posiciones que se van como os decía que se van generando a lo largo del tiempo y que nunca sabemos tampoco cuál va a ser la siguiente porque es precisamente esta práctica del inacabamiento de estar ahí donde el siguiente presentimiento nace bueno pues hay son un juego de posiciones que se van abriendo pues frente a la impotencia frente a la violencia frente a las codificaciones identidades y demarcaciones se podrían hacer muchos recorridos posibles por estos presentiments buscando también indicios de esa rebelión de los intervalos de ese aprendizaje de los cínculos de ese cuerpo que se pone a pensar desde su implicación con un mundo común si queréis podemos abrir los que queráis pero yo me paro aquí y hablamos de todo esto gracias bueno pues muchísimas gracias Marina yo creo que con tu conferencia perfectamente hemos cumplido esa parte de la composición en la que esperábamos de alguna manera adentrarnos en las posibilidades de lo común recordar que en el título de estas jornadas teníamos la propuesta de pensar dispositivos documentales como no simplemente formas de extraer imágenes de la realidad sino como oportunidades para crear momentos compartidos momentos compartidos de saber de instituciones de intenciones y tanto la intervención de Peter como la tuya perfectamente ha dado respuesta a ello supongo que ha generado muchas preguntas cuestiones como siempre si queréis acabáis de digamos formular vuestras vuestras preguntas yo si que quisiera compartir contigo una nota una punta cuando de hecho has empezado has citado o has pasado por el caso de Michel de Sartó que fue muy importante alrededor de 2D4 porque precisamente está aquí una de las personas que impulsó la traducción de la reedición de ese texto en castellano que existía en alguna versión editada en México si no recuerdo mal ese texto se convirtió precisamente en un referente para empezar a imaginar otras agencias de todos modos cuando tú lo estabas citando no podía evitar recordar mi lectura del texto como pasa siempre es decir a veces tenemos un texto y alguien lo está citando y tienes que pasar esas percepciones en mi percepción es decir coincido mucho con la tuya el texto verdaderamente abría la consideración o la posibilidad de una escritura que se producía al hablar y hay esa escena particular en la que Michel de Sartre ha subido al piso 110 del World Trade Center que han acabado de construir y mira hacia abajo y efectivamente ve ahí a los habitantes de Manhattan moviéndose por la trama y donde aparentemente tiene mucha libertad para andar no hace más que obedecer esa trama pero Michel de Sartre dice desde aquí arriba yo puedo descifrar un movimiento que abajo parece inconsciente la gente como tú decías no ve ampliamente y va de alguna manera tocando o va dándose cruces con otros reactores pero están produciendo una escritura una escritura que para los de ahí abajo es inconsciente porque no tienen la capacidad de verse desde fuera de verse desde arriba tal como está Michel de Sartre situado que hay que recordar que es una posición que permite el rascacielos como una acumulación de capital que permite una perspectiva privilegiada escópicamente es decir esa acumulación de capital que da la posibilidad de leer y entender lo que desde la experiencia no puedes entender porque está siendo el sueño y efectivamente es decir yo todavía retengo ese drama como esa organización de dos perspectivas de la experiencia es decir la de estar metido en la acción y estar escribiendo algo que tú mismo lo puedes comprender mientras que hay ahí otro punto de vista privilegiado técnicamente financieramente escópicamente que la está capturando la está entendiendo en el mismo instante que se está produciendo y yo creo que esto continúa siendo un drama un drama nuestro esta rapidez de un capital que apropia cualquier mínima innovación que te da la impresión de mucha libertad bajo máximo control esa es la ecuación que tenemos políticamente es decir parece ser que tenemos más libertad pero en realidad el control está más cerrado pero no obstante la cadena de asociaciones mientras tú hablabas y las asociaciones hacen viajes muy extraños porque Kitter ha citado o ha recordado esa idea de Tosquelles de la importancia que le concede a los pies y Tosquelles dice exactamente que el pensamiento ocurre en los pies es decir muy tratada en él el pensamiento está en ese contacto con la tierra que según quien lo lea pues puede haber ahí una misión muy nacionalista que está es decir el pensamiento surge y él así lo plantea del contacto con los pies y además recuerda dice las madres dice a los bebés les tienen que estimular la planta de los pies porque es estimular el pensamiento esas cosquillas que se hacen a los pies es estimular el desarrollo cognitivo de desarrollo intelectual y simplemente digamos esa cadena de asociaciones ese arrastre de ideas que tú misma has planteado aquí me ha llevado a pensar que efectivamente hemos pasado tres días aquí encerrados y que lo que hace tal vez empezaba a andar y salía a la calle y ya está y esta sería la conclusión pero bueno quiero simplemente compartir lo que me parece que continúa siendo ese drama que es digamos la separación esa bipolaridad que está inmerso en la acción tener el goce de la acción que incluso es inconsciente donde no hay una pista y en cambio ese punto de vista privilegiado por un capital franciero que es el frascaciel es la figura concreta que sí que permite detectar exactamente qué se está escribiendo en el mismo instante No, gracias por digamos por continuar la reflexión que creo que es lo mejor que podemos ir haciendo entre todos ahora yo me he preguntado mientras escucha claro que esa la aspiración al punto de vista privilegiado que ha guiado toda nuestra historia como no solo como sujetos modernos ya viene de más atrás la mirada divina es la mirada de la mente frente a la mirada de los ojos que está clavada en esa parcialidad y en ese engaño de los sentidos es decir siempre esa aspiración a ir más allá hacia una mirada o más verdadera o más capaz o más poderosa la pregunta también es hasta qué punto eso no mueve finalmente un desplazamiento continuo de ese punto de vista porque porque ni Dios la ha podido sostener es decir te puedes subir al rascacielos pero después viene el GPS después viene el no sé es decir dónde se acaba esa entonces incluso ahí hay una un carácter inacabado de esa aspiración a la mirada privilegiada que nos va llevando cada vez más lejos y a la vez nos va también descubriendo la propia impotencia de esa aspiración quizá es donde hay que hay que estar en no sólo no ir la respuesta no sé si es derrumbar el rascacielos como ya se ha hecho o digamos o a la vez en los que en los que haya pues digamos aprender sus obras ahí hay bien esa esa imposibilidad en ella misma yo veo el cuerpo de Jordi en una cierta tensión él es un especialista en este texto en los efectos que tuvo este texto a lo mejor quiere decir algo el especialista es que a otra gente es más fácil es más tontería que cosas que cosas sensatas tal y como hasta el mundo vamos yo yo cuando decía Carlos esto de la visión de la seriedad bueno también de la regenta ¿no? cuando el cura es un objetivo y al campanario del pueblo es decir que esto hace falta una gran acumulación de capital para subirte imagino que para el libro te subías una encina de la encina ya que hacía lo de un neandertal que habría por allí zumbando en cualquier caso lo que habría de común entre el neandertal subido la encina el cura de la regenta y de ser todo en la planta 110 esa capacidad de aprender de ver patrones regularidades que se reiteran y lo bueno la buena noticia sobre todo en toda esa religión es que esos patrones ya no tenemos que subirnos a ninguna higuera que podemos robertina sino que podemos aprenderlos desde dentro de la historia y yo creo que a mí la parte de la historia es mucho también yo creo que lo que tenemos que hacer es reforzar ese aprendizaje de cuáles son las pautas cuáles son los ritmos no probaré varias veces son los flujos el ritmo viene de reina es fluir cuáles son los flujos que se reiteran las cosas que suceden cómo lo suceden de un modo completamente pues claro toda nuestra cultura moderna es una aventura de la página blanca de las cosas que son absolutas novedades oa y si no es una novedad absoluta no vale para nada pues no joder las cosas se reiteran nuestras vidas se reiteran y reiterarse no quiere decir que sean copias mecánicas quiere decir que suceden y suceden según pautas y esas pautas saberlas es precisamente la cifra de nuestra libertad si es callado como por qué viene todo esto porque yo me he quedado con ganas y luego no me digas que te ha generado traumas no te hago preguntas me he quedado con ganas de que afinaras más en la misma noción que de hecho empezaba la de la página en blanco son todas iguales porque si hay patrones y hay pautas que se reiteran siempre necesitamos esa página en blanco de la misma manera porque tal como lo hablabas parecería que una página en blanco más que en blanco era una página embornada siempre llena de borrones de tal de mervecilla que ha quedado ahí y a partir de la cual tenemos que volver a hacer pero hay una necesidad de embornar y siempre llegamos desde el mismo sitio pero tomando lo que hablábamos ahí llegas siempre desde el mismo modo una vez te llegas a la gente para la necesidad y otra desde la posibilidad tira ¿te refieres a la ¿te refieres a la página en blanco como la como reset? si sabes yo contraponía un poco si simplificando hay más repertorio entre una y otra ese modelo esa instancia de la página en blanco como espacio absoluto como eso que está siempre por escribir sea en el espacio en el tiempo es igual eso que es el vacío que cancela y hace posible absolutamente todo de nuevo y esa otra idea de espacio en blanco que también puede ser página en blanco ya no es la página en blanco son páginas en blanco son blancos por llenar por emborronar esa práctica de de vaciamiento de desplazamiento de apertura de interrupción de salto que claro que digamos reconquista la página en blanco pero ya no como eso que el sujeto moderno había perdido y que necesitaba para construir para representar para transformar y para dominar finalmente el mundo he polarizado un poco esos dos esos dos extremos a uno lo he llamado más la página en blanco al otro más los espacios en blanco los intervalos ya cuando son en su carácter relacional y rítmico y entonces ahí claro ahí reencontramos una página en blanco en otro sentido ahí está la tela porque la página en blanco es la de la modernidad la del capitalismo que arrasa con todas las relaciones la matriz de la agraria con toda la sociedad que había estado durante miles de años funcionando pues básicamente con nosotros acabaría el rey y a su marcha y la tabla arrasa tanto en la filosofía inglesa como en la escolástica tardía y tal es justo eso o sea es un dar carta de naturaleza a ese terrible y además criminal borrón y cuenta nueva que suceden en Europa y suceden en las colonias y el centro en las sociedades antiguas en el siglo por ejemplo la página en blanco es el caos al principio era el caos y el caos es un foco es un foco es un foco es una ausencia de patrones pero a partir de ahí es donde empezamos a generar patrones por eso yo te preguntaba ¿alababa los diferentes tipos de páginas espacios en blanco no sé por ahí bueno por ahí por ahí bueno a este ¿y cómo lo hace? a este delirio porque voy a no porque voy a emplear una serie de nombres y tal y no retengo no soy muy bueno reteniéndolos y entonces a lo mejor patino pero bueno ya veo que puedo patinar contigo o sea que no 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 venga nada poner el afiche creo que es de Rida ¿no? con su con su relación con el papel y con la máquina de escribir y en este gesto que él propone de recuperar lo borrado y lo escrito para poder acceder a esa historia inmediata pero que articula ese pasado presente bastante ambivalente que por cierto creo no sé yo no insisto no controlo pero bueno que habla de esa distanciamiento o proximidad respecto al objeto al otro ¿no? y por otro lado he pensado y esto no sé cuando cuando hablas de la posibilidad de de comunidad de vida bueno yo lo he entendido así ¿no? en definitiva de pulsión con la vida me ha venido a la mente la relación que pueda tener el no el bicho palo ¿no? el bicho palo es el bicho que es palo y los o los animales que 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 pueden generar esa idea de individuo objeto y esa idea del bicharraco que es objeto pero que es animal persona no lo sé a ese punto me venían como principios como muy básicos de mi de mi ámbito teórico que son la la naturaleza tiene algo indescriptible y eso esa esa capacidad de ser indescriptible indescriptible más allá de las palabras de Schopenhauer que podemos estar de acuerdo ¿no? y revisarla si queréis tiene tiene una cualidad y que puede incluso anunciar la posibilidad del suicidio de la muerte como un pulso de vida y como una posibilidad más para decir estoy vivo es decir también la melancolía el agotamiento la desazón la fragilidad ya no sé hasta qué punto se puede llegar a clasificar la esquizofrenia en un sitio como este y yo el primero ¿no? y todas esas posibilidades que tiene la muerte es un un síntoma de vida y la decisión que uno pueda tener con ella misma es puede ser el signo de vida más puro no lo sé no sé si el que más o sea no baje la congelía respecto a nada pero digamos es precisamente digamos está ¿no? la hemos expulsado pero es se da en ese mismo es decir si nos concebimos desde ese cuerpo que es intervalo de relación que es pauta que es que articula y a la vez vacía al mundo de sentido pues la muerte es digamos un momento más de esa posibilidad de conjugar presencias y ausencias ¿no? que somos y por eso la muerte está presente no sólo está presente en nosotros como posibilidad en el sentido de me puedo morir sino es algo con lo que nos relacionamos siempre porque somos a la vez presencia y ausencia nosotros mismos y toda esa trama de relaciones que nos que nos componen y respecto a los márgenes entre 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 las bestias las cosas las personas yo creo que es lo mismo si lo situamos si lo situamos ahí a mí digamos los que somos hijos del humanismo y estas cosas parece ir contra cierto mercantilismo del objeto hemos despreciado mucho las cosas las cosas y ahora las digo en el sentido más básico de la palabra no las mercancías sino las cosas y a mí la verdad es que cada vez me gustan más o sea digamos que 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 encuentro bueno antes hablabas tú del parlamento de las cosas de Bruno Latour este tipo de planteamientos en los que digamos o me lo contigo decía me gusta mucho que encuentro al otro en los objetos contra esa imagen de la alteridad tan tan pesada de que siempre tienes que ponerte la cara del otro enfrente que es una cosa insoportable pensar en ese mundo en ese en ese imaginario ya sea del ágora digamos mitologizada en esa idea de la copresencia o en las presencias o en esa idea más más tipo digamos más de realidad más levinada del otro con una presencia de un rostro frente a ti y luego te dicen no al otro lo encuentran las cosas es decir en la inteligencia de las cosas no solo en las producidas sino en las usadas en las desechadas en las consumidas en las pisadas en las cosas que hemos pisado en las cosas que hemos fabricado ahí estamos nosotros y los otros ¿no? como cosas también que en parte y que en parte somos y generamos entonces yo creo que ahí hay todo otro precisamente contra ese sujeto que necesita constituirse como una conciencia frente al mundo etcétera aprenderse cosa y descubrir lo de lo que en las cosas no es solo cosa etcétera es toda una 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 franja de redescubrimiento o de percepción de la de la de la realidad digamos desde este desde este espacio trama no categorizable sino perceptible distinguible relacionable que creo que es que es clave y eso se puede hacer en imágenes eso se puede hacer con palabras eso se hace viviendo se hace desde desde muchos lugares a la vez las cuestiones no sé si son cuestiones bueno me encantó tu trayectoria que es tres cositas hay una imagen sobre la tela se dice tela donde se pinta la tela en blanco del pintor y él dice no hay tela en blanco porque sobre la tela en blanco sobrevuela toda la historia de la pintura todas las formas los los rápidos los la así que hay una espesura inmensa que está sobre la tela en blanco que hace cada pintor la red des limpiada sí y otra imagen también de él que bueno la tela capta un movimiento que viene de afuera y lo lleve para afuera esa es una pequeña más bien para complejificar esa idea de lo blanco pero como si bueno el blanco de alguna manera hay que producirlo sustrayendo o desplazando o invadiendo me preguntaba mientras hablaba sobre mientras hablaba sobre el intervalo como siendo el intervalo entre cosas o entre cuerpos cuando se piensa el común digamos si tomamos podemos tomar a delini podemos tomar a los italianos etc el común es es el común y la singularidad es decir el común no es una funcionalidad son distancias ¿no es cierto? como el delini está muy claro también eso no se así como tampoco el delini mira a un autista en la cara como que atándolo con esta especie de intersubjetividad totalitaria están las contigüidades ¿no? y así que este juego yo pensaría el común como este juego de singularidades este juego de distancias ¿no? entonces lo que la reticencia que yo tengo es con la idea de cuerpo digo porque mi cuerpo sí yo también tengo esta experiencia muy fuerte que ustedes tuvieron hace años y en Brasil es muy reciente que la gente se va a la calle y bueno ocupa la calle y son son cuerpos que se encuentran se cruzan se tocan y eso es una experiencia política biopolítica micropolítica lo que sea pero también es algo de yo diría hay un cuerpo sin órganos que se produce y un cuerpo sin órganos es a donde los flujos no sé por qué sonríe pero ¿cómo es esa masa de gente que viene y que de pronto sin explicación porque en Brasil no hay crisis económica no está la inflación no hay desempleo nada que ustedes podrían digamos designar como causas posibles ahí nada de eso pasó pero de un minuto al otro y millones de personas estaban en la calle experimentando algo de esa apropiación de las plazas de las cargas del espacio y algo de este cuerpo cuerpo sin órganos yo diría a donde los flujos todos pueden deslizar de otra manera y bueno quería eso más bien como un punto a reflexionar sobre la idea de que el intervalo y los cuerpos y una última pequeña reflexión sobre la cuestión de la paralización o interrupción decías muy bien al principio me parece que perdón hago un pequeño paréntesis Mauricio Lazarato estoy en Brasil hace poco y tuvimos algunas charlas conjuntas y después también en Alemania muy reciente y él que trabajó por tanto tiempo figuras tan positivas trabajo inmaterial inteligencia etc últimamente está existiendo en cosas como la desmovilización la interrupción entonces yo le pregunto ¿qué pasó? que ahora estás ¿qué es eso? la figura de la recusa y se ve que que está eso digamos una especie de evocación de no es Bartelby es la recusa del trabajo ¿no? la recusa de un productivismo la recusa de una aceleración son como pautas así muy pero al mismo tiempo otros tipos de movilización entonces hay una desmovilización y en paralelo otros tipos de movilización cuya figura él no tiene y nadie tiene no sabemos ¿no es cierto? entonces si 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 el acontecimiento no sería un poco el resto del acuerdo el acontecimiento no es un instante miraculoso pero es algo es algo que se puede revisitar en el tiempo como hay una especie de repetición por ejemplo en Brasil todo eso pasó después nadie subió cómo interpretar después ahora se calmó y la gente piensa que entonces se apagó pero yo estoy seguro que no se apagó nada todo eso está virtualmente presente a ser reactivado cuando pasen todas estas luces de la copa del mundo porque ahora bueno ganaron no sé cuál equipo va a ganar pero la digamos la FIFA ganó ganó el espectáculo pero después eso se va a apagar y todo eso lo que está virtualmente ahí se va a reascender de maneras imprevistas bueno son algunas reflexiones muchas gracias para no entrar en todas ellas he puesto este presentiment que tiene que ver con muchas de las cosas que estamos diciendo porque eso no cae en la dualidad o activismo o desmovilización o vacío o sea o vaciar o organizar sino que articula esta idea de que tomar una posición es una lógica múltiple y entonces aquí por ejemplo en este presentiment que es así tiene tres imágenes de la película de los 400 golpes que como todos sabéis es la narración de un encierro escolar familiar disciplinario todo el imaginario del encierro y la escapada final hasta el mar que además yo no lo sabía pero lo leí hace poco se la sugirió precisamente de Ligny porque no había final para la película y fue de Ligny quien dijo mandalo a Ligny pero bueno el mar el mar el mar que es 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 horizonte es es página en blanco o el mar precisamente es ritmo es es relación con algo ¿no? que tiene que no permite ningún tipo de sueño soberano de libertad soberana de construir mi vida de mi proyecto o sea este niño se encuentra con un horizonte que es un límite ¿no? con un espacio abierto que es está totalmente pautado y además ni siquiera puede navegar ni adentrarse en él digamos se queda ahí entonces esa ambivalencia del espacio abierto que es el mar que ha sido siempre la imagen del ir más allá pero a la vez del límite del peligro de ese cuerpo en relación con un medio que es otra palabra interesante de pensar más a fondo pues bueno tiene esa ambivalencia y a la vez poníamos ¿no? digamos no estos tres párrafos de que es tomar una posición este lo sacamos en el primer aniversario del 15M o sea este es el digamos el presentimiento que bajó a la plaza en el primer aniversario del 15M y poníamos estos tres verbos también en infinitivo interrumpir vaciar articular entonces si solo nos quedamos en el vaciar hay muchas experiencias poéticas místicas de muchos tipos ¿no? de esa pura interrupción el vaciamiento ¿no? de sí etcétera etcétera la interrupción el saboteo la interrupción etcétera el vaciamiento como retirada pero la articulación también ¿no? cuando tú decías ¿no? está o no está la pregunta ¿no? mediática sobre los movimientos sobre ¿eres o no eres? ¿estás o no estás? ¿te veo o no te veo? o sea las 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 esa 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 conjugación de presencias y ausencias no es solo unir y venir son modos de articulación que aparecen y desaparecen que están que se relacionan de otros modos y que escapan el otro día me preguntaban un grupo de estudiantes y profesores americanos que estaban aquí haciendo un stage en la universidad me decían bueno pero esto del 15M claro dos preguntas ¿qué pedían? que ya fue la primera que se hizo cuando la gente estaba ¿qué pedís? o sea que la relación con la demanda es lo que te hace ser ¿no? y con el y que pedían y y bueno y digamos lo mismo que decías tú y que se ha hecho de eso entonces claro si si hacemos una descripción no de la linealidad de un movimiento que ha construido su texto sobre una página en blanco que sería la plaza bueno desde ahí hay un poco que decir si hacemos una una un ejercicio de percepción desde las articulaciones múltiples que han generado momentos como ese o tantos otros pues ahí digamos ese espacio trama abre otra politicidad ¿no? otra política y otra y otro tipo de de desafío y de de situación colectiva ¿no? de situación común en este sentido de que de que lo común es la situación que se comparte ¿no? no la co-presencia de un sujeto o sea fusionado que obviamente estoy de acuerdo contigo que es nada más lejos que de esto ¿qué más? bueno no sé si hay más preguntas si no las hay creo que me corresponde cerrar brevemente ya estas jornadas después de cuatro días empezamos el lunes y quisiera hacerlo retomando casi el tono que ha dejado aquí en el ambiente Marina recordame ese texto de Merro con ti que entre los años 40 donde precisamente describe el enfermo que está mirando el papel de la pared del papelado y dice que empieza a ver como cosas los intervalos entre las cosas aparte de ese hastío yo creo que aquí puede empezar a pasar lo mismo provocamos demasiado esta situación no obstante recordar lo que estaba diciendo también Peter eso que él llamaba desmovilización que justo el primer día pusimos aquí en escena la película Lumax presenta entre todos gracias al dispositivo de Roger Magnat tengo que recordar que es una película que todos hemos de alguna manera utilizado e instrumentalizado en los últimos años pero que es una película que yo sigo defendiendo que promueve la desistencia más que la resistencia es decir una huelga en la que las trabajadoras mayoría mujeres es decir deciden que no tiene ningún sentido continuar trabajando y lo que celebran es la desistencia no la resistencia yo creo que es inteligente en un momento en que empezamos a experimentar el agotamiento el estar exhaustos desistir es saber tosificar nuestras propias energías y sin más yo quise decir que probablemente digamos estas jornadas no han cumplido lo que nos proponíamos lo que nos proponíamos era tomar esas prácticas documentales en forma de dispositivo como un punto de arranque para realizar precisamente posibles espacios comunes de trabajo de acción que vienen las imágenes que vienen las palabras que vienen el activismo que vienen y por eso nombramos un amplio espectro de dispositivos del teatral el terapéutico aunque no se efectúe como un dispositivo para mejorar sino a lo mejor para empeorar y eso es lo que necesitamos es decir siempre con esta idea de la modalidad siempre tenemos que generar más mejorar progresar y la degeneración también es significativa también produce un sentido en la degeneración constitutiva y decir que curiosamente es decir ha habido términos como ese que nos propuso Michel el martes por la mañana cuando se refirió a los desacreditados esa masa creciente que ya ni siquiera esperan ser explotados o como hubiera dicho hace unos años a Xilenvende es decir esa gente con la que ya nadie cuenta ni siquiera para explotarlo y él recordaba como en su casa de Xilenvende de cuando cuando alguien le topaba la puerta y le pedía por favor que le explotara estamos llegando a ese punto a esa situación esa idea de una población redundante y en el recorrido de intervenciones es decir lo que ha estado muy presente es esta noción de un extraccionismo que hemos visto como algo infinitamente negativo como una especie de práctica desoladora pero que también gracias al trabajo de Vicente y Usué que hemos visto a medio día también vemos como aparecen nuevos comportamientos encima de esos paisajes digamos desolados quiero decir que es una situación que tanto la podemos leer como positivamente o como más connotada más negativamente pero en cualquier caso lo interesante ha sido un poco la intensidad las grandes con las que todo el mundo ha venido a hablar como dicho también es a parte de Peter y Marina y creo que este espacio común se constituye en cada uno de estos momentos y bueno es que ha estado muy bien agradecer a todos los participantes esa voluntad de venir a contribuir a la composición gracias gracias aplausos 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 aplausos